No negaré, eso sí, que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultarlo de ningún modo, la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Ahora, agreguemos aún que la noche fueron sus ojos fuente fidedigna, mas a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento. Aunque un pariente enfermo se designa, sucede sin embargo lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima.